Música Soy el patata de mi pasado, soy de las almas y olvido de Dios Música Uy un cariño que fue mi vida, fue mi locura, fue mi locura, fue mi adoración Pero más grande fue mi tormento, cuando vuelve mi vida, fue mi amor Hoy la que venga, muy bien perdida, si quiere irse, cómo se va Hay vengan otras, otras y otras, hoy la que sea, no va a desigual Música 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 Música